¿Qué opinás con el tema de la eliminación del Mundial? ¿Se tiene que ir San Paoli, sí o no? Yo creo que sí, pero por ser un escarmiento, porque no hizo las cosas bien. Pero siempre hay otra oportunidad, pero en este caso yo sí le diría chau. Sí, se tiene que ir, la verdad que sí. Bueno, pero vos sabías que si San Paoli... ¡Ay, chicos! No estoy muy bien en el tema, pero por lo que tengo entendido, si el tipo se va, la rendición de la cláusula sería como 20 millones de dólares y me parece, o sea, que es demasiada plata. ¿20 millones de dólares? Yo te quiero acá que saques, que salga todo afuera y que largues todo tu interior. Lo fumigamos. ¿Hay que rajarlo entonces? Yo creo que hay que rajar a San Paoli y hay unos cuantos más. Sí, por supuesto, sin duda. Yo estoy indignado. Ante todo con San Paoli estoy indignado. Obviamente que uno no conoce si hay internas de lo que dicen, si es por los jugadores o no, pero independientemente de eso, no puede salir a jugar sin 9. Hizo muchos movimientos de jugadores e inventó posiciones con jugadores que no van en esa posición y para mí que sí. No me gustó la actitud de San Paoli ya desde el hecho que cuando tuvo ese problema con el oficial de policía que le dijo que él cobraba, no sé, lo que vos cobrás en un año yo lo cobro en un mes, en un día. Qué feo que se haga el de billetera larga. Tal cual. Así que tengo un asco, San Paoli, la verdad que no. Si San Paoli es despedido, tienen que indemnizarlo ahí. Yo lo indemnizo y que se vaya porque es el futuro de la selección. Vos estás platuda. Vos veo que tenés la billetera gorda hoy. En realidad nunca te va a enterar si le pagamos 20, 15 o 4 o nada. Aunque diga que renuncia, seguramente atrás de la renuncia haya un acuerdo. Así que la verdad es muchísimo dinero para pagarle para alguien que es tan poco funcional. 20 millones de dólares. Vos qué opinás, tenemos que lograr que se quiera ir. Olvidate. Hacer que renuncie de alguna manera. Rodillas al maíz. Ah, malísima era. Pareciera como que el equipo, algunos jugadores ya llevó a la fecha como de vencimiento, por así decirlo. ¿Icardi lo podríamos llamar? ¿Icardi? El quilombo que se arma entre Wanda. A Wanda también y a Liana. Renovaría todo el plantel. Otro modo que me dice lavandina y volvemos. No, no es porque no hayan servido, sino que ya cumplen un ciclo y tienen que darle lugar a otras personas que son más jóvenes. Para mí lo tiene que poner a los Chelsea. Bueno, Mascherano ya se despidió, pero... Pobre Masche. Le mandamos un cariño a Masche. Un cariño. Tendrían que haber llevado a Icardi, porque Icardi salió uno de los mejores goleadores, me parece, que de Italia. Hay que hacer unos cuantos cambios. Yo creo que el técnico que venga ahora, porque creo que ha ganado un técnico nuevo, tiene la Copa América el año que viene y tiene que armar un equipo a base de jóvenes. Hay muchos jóvenes, qué sé yo. El caso de Lo Celso, el caso de Dybala. Ojalá Messi siga estando porque es el mejor de todos. Limpieza general, y ahí lavandina para todo, y ahí sacamos y volvemos a poner todos nuevos. Opino un poquito sin saber, pero bueno, eso lo hacemos todos, así que no está mal tampoco. ¿Vos, Marito, crees que me habías dicho que por 20 millones, qué hacías? Prende fuego lafa. Prende fuego lafa. ¿Vos de qué opinás? ¿Lo mandamos, Marito, que prenda fuego lafa? Pero sí, andá. Y ya que está, pasá por el Congreso y tirá una bombita también ahí.